El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y allí se puede observar cómo Jonathan Montero fue impactado por las balas. El oxiso se encontraba sentado en la galería de la casa de su tía, cuando de repente se armó una discusión en la que estaba involucrado su hermano y dos personas más, y este salió a investigar para mediar en el conflicto, recibiendo en ese momento los disparos, según relata su madre. A rato escucho yo una corredera y yo fui corriendo para ver qué era lo que estaba pasando y había dos tipos ahí, que son guardias, los dos son diques guardias, y ellos estaban tirando tiros, primeramente uno tiró un tiro para arriba y el otro tiró derecho para la frente de mi niño y me lo mató de una vez en un instante. El hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada en un colmado en el sector El Quilombo, en Quitasueño de Jaina. Yo exijo que se haga justicia sobre eso que me lo hicieron a mi niño, que eso fue un abuso, que esos delincuentes y que policía me lo hicieron a mi hijo, que ellos son delincuentes, son de policía. Ellos se pasaron ese día el día entero bebiendo ahí, después se iban y venían, se iban y venían. Montero es el cuarto de seis hermanos y en medio del dolor ante la pérdida, sus padres lo describen como un adolescente ejemplar. Era un niño que estaba en su escuela, en su estudio, estaba en su escuela, en su estudio, ya pasando tercero de bachiller. Para esas dos personas venía aquí a quitarme la vida a ese niño. Los familiares piden a las autoridades apresar a quienes cometieron el hecho y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Gabriela Andujar, Noticias S&N, esta noche.